La petición reiterada de nuestra parte, Rocío Nale como diputada federal ha insistido mucho que las fuerzas federales vengan a Veracruz en casos emergentes como el que estamos viviendo y es responsabilidad obviamente de la coordinación de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal para atender esa situación y lamentamos pues que quien había ofrecido seguridad para todos tengan que venirle a corregir la plana las fuerzas federales. Ayer se anunciaba que iban a llegar el clima del centro, no solo para Palapá, sino para Orizaba y Córdoba. ¿Creen que otros municipios necesiten reforzar su seguridad? Pues esperemos que sea real porque ha sucedido que el actual gobernador ha utilizado estos pronunciamientos solamente mediáticamente. No llevaron las fuerzas, supuestamente llevaron fuerzas federales a Cuatro Cuadros, luego las presentaron en Córdoba y luego las presentaron en Poza Rica. Y una vez que pasa ese anuncio observamos que no se queda nadie. Yo espero que esta vez sea serio. Por eso nuestra insistencia ante la irresponsabilidad del gobernador, pues nuestra insistencia a que la Secretaría de Defensa Nacional y las fuerzas federales pues atiendan en un plan emergente. No es así como se resuelven las cosas, pero tienen que venir porque hay una emergencia en seguridad de la Cruz. Los delitos de alto impacto siguen creciendo, no se han detenido y esperamos pues que con esto al menos se palie lo que está sucediendo, los secuestros, los asesinatos. Llevamos alcaldes asesinados, más de cuatro últimamente, el exalcalde de Colipa. Creo que eso tiene que resolverse en un plan emergente, de inmediato. También la ciudadanía sigue quejándose de los secuestros. Acabamos de ver en un video el secuestro de una maestra en la zona norte. Lamentable, lamentable porque corresponde al gobernador atender eso y bueno, que vengan las fuerzas federales a corregirle la plana de lo responsable que ha sido porque ha dedicado todo su tiempo a la campaña del hijo y también los recursos. Entonces, pues su bienvenida a estas fuerzas federales en la coordinación que corresponde legalmente y atribuciones que a ellos les da la ley. ¿Diputado, es ficticio la presencia de las fuerzas federales? Digo, por lo que dijiste que los presentan en Coaxacoalco, los presentan en Córdoba, y son los mismos, entonces es ficticio el respaldo de la federación. Pues no es que sea ficticio el respaldo de la federación. Lo que pasa es que debe haber un acuerdo entre el gobernador y las fuerzas federales para ver quién sostiene la presencia de esas fuerzas y corresponde al gobernador sostenerlas. Es un convenio que se firma con las fuerzas federales. Y recuerden que hace no mucho, unos meses, el gobernador dijo que ya no iba a firmar ese convenio en el que le corresponde obviamente aportar una parte del sostenimiento de las fuerzas federales. Incluso la Marina llegó a decir, bueno, en este caso nos tendremos que retirar. Eso es la responsabilidad que yo estoy señalando, de que es el gobernador el que tiene que aportar lo suficiente para que la presencia de la fuerza federal sea una garantía. Pero obviamente estas se van a ir si el gobernador no propicia el que se quede. Había un colineo entre Hipólito y Miguel Ángel por el tema de la candidata de la Bartola. En este caso, ¿a quién recae la responsabilidad? Porque se reparten culpas entre ellos. Está muy clara la ley. Los delitos de alto impacto corresponden al gobernador. Si recuerden que la investigación, todo lo que corresponde a la Fiscalía General del Estado, pues está clarísimo. Ahora, en cuestión de lo demás, obviamente Hipólito va a tener su ciudad, pero es una responsabilidad preventiva, ¿sí? Y Hipólito tendrá, y lo ha denunciado, va a atender la situación de los antros, va a supervisarlos, va a ver lo que a él le corresponde. Pero lo que se dio en este antro no fue una cuestión de supervisión, fue un atentado, fue unas personas que salen de la calle armadas, en la calle disparan, se van en la calle armadas, y la policía estatal ausente. ¿No fue su responsabilidad, como señaló la Secretaría de Seguridad? Obviamente no, obviamente no, no es responsabilidad del alcalde, es responsabilidad de las fuerzas estatales, que deben estar atendiendo la demanda de los ciudadanos de mayor seguridad. Fue un atentado con armas de poder. Eso no le corresponde a la policía estatal, o federales que hubiera, pero andan más preocupados en las campañas de los hijos. Oigan, con la campaña ya bastante avanzada, ¿qué diagnóstico hace de lo que usted está haciendo, de lo que está haciendo Pepe Yunes, de lo que está haciendo Yunes Márquez? Bueno, pues ustedes ya vieron los comentarios de analistas, vamos a la cabeza, vamos muy bien, vamos repuntando. Una encuesta nos daba una ventaja de dos puntos, ahora nos da de tres puntos, otras nos dan de ocho puntos, y así, como bien lo señala el licenciado Villalpando, pues se quedaron rezagados los otros dos, pero hay un tercer lugar muy en el fondo. Entonces nosotros vamos a seguir haciendo nuestras propuestas, en esta etapa la militancia obviamente, y vamos a seguir hablando, no me voy a quedar callado cuando tenga que criticar la labor de alguien que dijo que iba a resolver la inseguridad y no lo está haciendo, pues terminó como un charlatán, tal como lo dice su hijo. Es un charlatán el gobernador, porque dijo que iba a resolver la inseguridad en seis meses, y no lo hizo. Ese es el auténtico charlatán. Yo creo que cuando el bodoque mencionó eso, pues se mordió la lengua, porque estaba criticando al papá con su charlatanería de resolver la inseguridad en seis meses, y otras tantas que llegaron a decir en campaña, y que ahora él mismo repite. Yo creo que se ha dicho que va a haber perdón.